Buenas tardes, buenos días en Estados Unidos. Muchas gracias por su interés y su compañía al otro lado de la pantalla, en esta nueva videoconferencia del ciclo Retos para el Futuro. Un ciclo que se gestó en pleno confinamiento con formato digital, abierto, periódico y que tiene como objetivo evaluar los efectos presentes y futuros de las consecuencias de la pandemia generada por la crisis de la COVID-19. En este encuentro, así se transmite el coronavirus por el aire, que es el título de esta conferencia, vamos a tener la ocasión de escuchar al zaragozano don José Luis Jiménez, catedrático de Química y de Ciencias Medioambientales que ejerce su profesión en la Universidad de Colorado, Estados Unidos. Y es uno de los investigadores más reconocidos en el mundo en el ámbito de los aerosoles. Desde principios de año que llegó a nuestros oídos el coronavirus, han pasado ya muchos meses y hemos escuchado mucho hablar de las investigaciones científicas, que ya hemos extraído consejos de estas conversaciones, de esta información y también hemos recordado de todos conocidos cómo se ha de luchar ante esta pandemia que está asolando el mundo entero. ¿Pero son suficientes para luchar contra la pandemia? La pandemia, pues se ha investigado de distintos medios la transmisión del virus, entendiendo que se propoga por contacto o gracias, lamentablemente, a las gotitas de saliva que salamos habitualmente. Sin embargo, también emitimos gotitas tan pequeñas que pueden permanecer flotando mucho tiempo en el aire. Son los aerosoles. Y de ello, de todo esto, vamos a tratar esta tarde con un invitado de lujo en el momento más oportuno. Fundación Ibercaja trabaja para ofrecer temas pertinentes de actualidad y de gran interés para la sociedad en general. Sin más, no quiero extenderme, doy paso y paso la palabra a Jaime Armingol, coordinador del ciclo de videoconferencias Retos para el futuro de Fundación Ibercaja, quien va a presentar a nuestro invitado. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja, por la presentación de esta jornada en la que vamos a abordar efectivamente un asunto de máxima actualidad, como es la forma en la que se transmite el coronavirus, generador de esta pandemia, sobre la que estamos reflexionando en cuanto a sus consecuencias y a sus impactos en este ciclo Retos para el futuro. Efectivamente, José Luis Jiménez es un reputado experto en aerosoles, desde su formación académica como ingeniero y también como catedrático, ejerciendo, lo has comentado José Luis, en la Universidad de Colorado, en Boulder, como catedrático de Química y Ciencias Medioambientales. Es un experto en investigación en aerosoles, es experto también en mecánica de fluidos y en contaminación del aire dentro de las casas. Desde esa legitimidad técnica, personal, académica, emitió junto con otros científicos reputados de todo el mundo en la materia, en los aerosoles, un escrito sobre el que ha pivotado gran parte del debate científico sobre la transmisión del coronavirus por el aire. Estamos hablando de ese grupo de expertos, de 239 científicos, José Luis es uno de ellos, de todo el mundo, que escribieron a la Organización Mundial de la Salud, advirtiendo sobre la transmisión aérea de la COVID-19. Para hablar de todo este asunto, un asunto que nos está impactando de una manera total, y yo diría integral a todos los ciudadanos del mundo, con independencia del lugar de residencia, nos va a acompañar esta tarde durante la próxima hora José Luis Jiménez. Él nos va a explicar y nos va a intentar dar respuesta a estas cuestiones, cómo se transmite el coronavirus, cuáles son los métodos para evitar su propagación por el aire o al menos minimizarla, y cuáles son las barreras que están a nuestro alcance como ciudadanos para intentar que esa transmisión se mitigue y de una vez por todas consigamos poner coto a un virus que tiene una fácil transmisión, lo estamos viendo como todos los países del misterio norte están cayendo poco a poco en una segunda ola, con diferencias en el número de casos y en la situación que vivimos, pero indudablemente con un impacto tremendo, como estamos diciendo en esta presentación. José Luis Jiménez lleva tiempo en Estados Unidos donde ha forjado esa reputación académica, pero no ha perdido vínculos con su ciudad, con Zaragoza, con su comunidad, con Aragón y con su país, con España, tanto es así que él es frecuente orador en diferentes ámbitos académicos, divulgativos, y en este momento le agradecemos su presencia con nosotros porque sabemos que es una persona muy ocupada, que está siendo requerida en diferentes ámbitos para anticiparnos en la medida de lo posible a esta situación que estamos describiendo de propagación del coronavirus por el aire y por lo tanto el agradecimiento por su presencia con nosotros es doble. La dinámica de la charla va a ser muy sencilla, José Luis va a tomar la palabra, José Luis Jiménez, el catedrático nos explicará cómo se transmite el coronavirus y cómo podemos protegernos de esa transmisión en la medida de nuestras posibilidades y posteriormente abriremos un turno de preguntas en el que intentaremos resolver las dudas o lagunas que hayan quedado en el aire durante este tiempo. Por lo tanto, José Luis, tienes la palabra, nuestro agradecimiento, y después de tu exposición haremos ese turno de preguntas. Muchas gracias, el turno es tuyo. De acuerdo, pues muchas gracias por la invitación, esta oportunidad de hablar y de presentar lo que... Te has silenciado, José Luis. Te has silenciado. Sí, sí, de acuerdo. Ahora. Perdón. Entonces, nada más agradecer la invitación y, bueno, pues decir que voy a tratar de resumir de una forma rápida y de una forma lo más entendible posible un tema que es bastante técnico, que es cómo se transmite este virus y cómo protegernos. Y también, digamos, por qué hay tal confusión, por qué, por ejemplo, la OMS se opone y está tan confundida. Bueno, entonces, cuando miro las transparencias o las diapositivas están ya puestas aquí en mi sitio de Twitter, las volveré a poner y ahí es donde pongo muchas cosas de enlaces para más información. Bueno, pues sin más, sin más, voy a empezar. Voy a hablar de dos cosas. ¿Qué sabemos de cómo se transmite y por qué lo sabemos? De manera breve. Y una vez que entendemos cómo se transmite el virus, ¿qué podemos hacer para protegernos? Entonces, bueno, empezando, pues ¿qué sabemos de cómo se transmite este virus? Pues se transmite, en principio se puede transmitir de tres maneras, ¿no? Uno es a través de superficies. Tocamos la mano de alguien o tocamos un teléfono, un objeto, un interruptor de la luz que ha tocado a alguien infectado. Y de ahí luego nos tocamos el interior de los ojos, el interior de las fosas nasales o la boca. Y así uno se puede infectar. Y luego hay otras dos maneras que van, digamos, a través del aire, ¿no? Que son las gotas, que es el sistema que se llama gotas de spray. Es básicamente unos proyectiles que salen de nosotros, sobre todo al conseguir estornudar, a veces al hablar, que van volando, pues eso, tienen suficiente inercia para volar y nos tienen que pegar dentro de los ojos, dentro de esta parte pequeña expuesta de las fosas nasales o dentro de la boca. Y así, si tienen virus, nos pueden infectar. A la vez que salen estas grandes, también salen muchos más pequeños, ¿no? Porque así funciona nuestro sistema respiratorio, que son todos estos puntitos, que son los aerosoles y los hay de diferentes tamaños, ¿no? Y estos no tienen suficiente inercia para cruzar el aire, sino que se quedan flotando como el humo, ¿no? Que es otro aerosol. Y estos nos infectan al respirarlos, al inhalarlos, ¿no? Y se pueden depositar en nuestro sistema respiratorio. O con menor probabilidad también se pueden depositar en los ojos, ¿no? Pero se piensa que sobre todo la inhalación. Entonces, antes de, pues, una cosa que explicar de los aerosoles, que la pongo aquí porque es importante y la gente está muy confundida, pues hay muchas imágenes de este estilo que confunden, ¿no? Y pues esta es una imagen de nada menos que de la Asociación Médica Norteamericana, y es totalmente errónea, ¿no? Porque nos dicen que el virus, pues va a salir, y esto el virus son 0.1 micras, y sale, digamos, una gotita de agua, y entonces cuando se va por el agua va a estar el virus por ahí flotando 0.1 micras, ¿no? Eso no es lo que pasa, ¿no? Eso no, así no funciona. Es más, esta es una imagen más realista, ¿no? Hay una gota mucho más grande que es de saliva, o de mucina, o de mocos, tal, y ahí hay unos pocos virus que son una parte pequeña de la gota, ¿no? Y son estos elefantes, digamos, y no es tardilla lo que hay que tratar de frenar, ¿no? Que en realidad es más fácil de lo que puede parecer. Bueno, pues voy a explicar qué sabemos de cómo se transmite y de cómo no se transmite, ¿no? Pues ya sabemos, y esto no es controvertido, yo creo que están todos los científicos de acuerdo, que la transmisión por superficies que nos habían dicho que era muy importante al principio, pues que no es muy importante, ¿no? Hay un estudio que en el Reino Unido, donde la gente que se lavaba mucho las manos, pues tenían un 16% menos de transmisión, ¿no? Esta gente a lo mejor también tenía más cuidado de otras cosas, ¿no? Pero, bueno, pues un 10, un 20% a lo mejor sí que va por superficies, ¿no? Y hay que lavarse las manos, pero hay que poner mucho más esfuerzo en protegernos del contagio por el aire que de desinfectar, ¿no? Y todavía se oye que hay colegios donde hay mucha desinfección, pero no hay ventilación, ¿no? Esto está al revés. Entonces, ¿qué sabemos de la transmisión por aerosoles y las gotas? Pues voy a decir lo que dicen diferentes revistas científicas y organizaciones, ¿no? Este es un artículo que salió en la revista Science, la revista más prestigiosa del mundo, que yo ayudé a escribir, aunque ayudamos mucha gente, y Science no permitía más autores, ¿no? Entonces, lo que nos dice este artículo es que hay una evidencia abrumadora que la inhalación, que como os he dicho, son los aerosoles, es un método muy importante de transmisión, ¿no? Y que cuando estás hablando con alguien es mucho más probable que inhales aerosoles que no que te pegue una gota en los ojos o algo así, que eso es una cosa más improbable, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice la CDC aquí en Estados Unidos, como la OMS de Estados Unidos? Pues lo más importante que nos dicen, aunque lo dicen de forma poco confusa, es, bueno, que están estas gotas y aerosoles y que estas partículas pueden ser inhaladas, ¿no? Y que la inhalación es la manera principal en la que el virus se transmite. Entonces, nos están diciendo que los aerosoles, porque solo los aerosoles se pueden inhalar, es la manera principal en que el virus se transmite. Lo dicen de forma confusa por cosas de los hospitales y tal, pero estamos hablando con ellos y nos han admitido que sí, sí, que están totalmente de acuerdo. Lo que pasa que estamos tratando de que lo digan más claramente, ¿no? Pero bueno, la CDC está de acuerdo que los aerosoles son la mayoría de transmisión. Bueno, ¿qué nos dice la OMS, que tiene más impacto, por ejemplo, en España? Pues ha cambiado su posición poco a poco, ¿no? El 28 de marzo salió con una gran fuerza y nos dijo que no, que esto no pasa, que el virus no está en el aire y que están estas gotas que son demasiado pesadas y que caen al suelo, como veremos en un momento, ¿no? Y además lo dijo con una gran fuerza, dijo que esto es un bulo. Decir que el virus transmite por aire es un bulo, es desinformación, ¿no? Y que esto hay que luchar con ello, contra ello y tal y cual. Entonces, bueno, esto llegó muy claramente a mucha gente y todavía hay mucha gente que piensa que esto es lo correcto, ¿no? Entonces, el 9 de julio, unos días después de nuestra carta de los 239 científicos, sacaron este informe científico que hasta el día de hoy es el último, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dicen? Pues que la transmisión por gotas con ello, contra ello y tal y que caen, que son como un spray, esto puede ocurrir, ¿no? En inglés dice can or crawl, puede ocurrir y así se puede transmitir. Empiezan a hablar de los aerosoles y dicen, bueno, se han generado hipótesis y hay teorías que sugieren, una persona susceptible se podría infectar, pero sin embargo no se sabe y hace falta más investigación. Entonces, uno lee esto y dice, bueno, las gotas lo sabemos seguro, los aerosoles buenos, a lo mejor, y hasta el día de hoy esto todavía es lo que dice la OMS, ¿no? Que los aerosoles buenos, posible, pero en unas situaciones muy poco frecuentes, ¿no? Han ido cambiando un poco más y esto es realmente en la última semana, ¿no? Hay dos vídeos de conferencias, una de conferencia de prensa de María Bancarjobe y otro, un vídeo de María Neira, que es española y que también es, las dos son, digamos, número tres de la OMS, y nos empiezan a decir que hay que ventilar, que es muy importante abrir las ventanas y María Neira recomienda seis cambios de aire por hora, ¿no? Para, eso es una medida de cuánto hay que ventilar, ¿no? Que el aire en un sitio se tiene que ventilar seis veces por hora, por ejemplo, en una escuela, ¿no? Pero no nos dicen por qué. Hay que ventilar, pero no dicen que sea porque el virus está en el aire, simplemente nos dicen que hay que ventilar. Y llevamos meses diciéndoles que si la gente no lo entiende, ¿no? Porque la gente dice ventilar, pero ¿para qué, no? Y, pues, Christian Drosten, que es un virólogo muy importante en Alemania, uno de los principales asesores de Angela Merkel, ha dicho, y, vamos, yo prácticamente digo lo mismo que dice él, hay que explicar, tenemos que explicar que esto es como el humo, porque entonces la gente sí lo entiende y sí se puede proteger. Si no, pues esto es un mensaje muy confuso que no acaba llegando, ¿no? Y, entonces, hay una petición que empezaron ayer un grupo de ciudadanos, yo no, digamos, no lo hice, pero están pidiendo si van a este enlace, si les convenzo que firmemos para que la OMS, digamos, lo diga de forma más clara, ¿no? Y esta página web la hizo un zaragozano, por cierto, pero hay gente de muchos países. Bueno, pues vamos a seguir con qué sabemos y no sabemos de la transmisión para ver si tiene razón la OMS o la CDC o la revista Science, ¿no? Pues una cosa muy importante, casi la característica más clara de la enfermedad es que se transmite muy fácil en proximidad, ¿no? Si estamos hablando con alguien, entonces este virus se puede transmitir muy bien. Cuando hacen rastreo de contactos, ven muy bien que esta es una manera en la que el virus se transmite bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto cómo se explica, ¿no? Pues la OMS nos dice, y esto es un vídeo que sacaron también en marzo, tienen, está aquí, aquí tienen todos los enlaces, pueden ir a ver más material, pues salen estos proyectiles de esta persona y entonces le pegan a esta otra persona en la cara y así se infecta, ¿no? Y entonces nos dicen que la distancia social funciona porque en ese caso los proyectiles hacen una trayectoria parabólica y se caen aquí y entonces ya no infectan, ¿no? Y esto es una hipótesis de 1910 y podría pasar, es plausible, ¿no? Si salen estos proyectiles de nosotros, pues esto puede ser por lo que la distancia funciona, ¿no? El problema es que no es la única explicación, hay otra explicación también de por qué la distancia funciona, ¿no? Y es, digamos, que a la vez que salen los proyectiles, sale este humo y la distancia hace que respiremos menos humo, ¿no? Esto es una visualización de CO2 y un vídeo, esto es un fotograma de un vídeo de una simulación y lo que se ve, pues esto ya tiene, las dos personas ya tienen bastante distancia y se ve, pues, que este humo, digamos, al principio sale con fuerza pero luego se va parando, se va parando y como está más caliente suele subir, ¿no? Entonces nos podemos imaginar que si esta persona estuviera hablando aquí estaría respirando el aire exhalado de esta persona con muy poca dilución, ¿no? Y si aquí hay virus, pues sería mucho más fácil infectarse, ¿no? Si no mantienen la distancia, es más difícil infectarse, ¿no? Entonces tenemos una situación en la que hay dos explicaciones. Pueden ser las gotas o pueden ser los aerosoles los que explican la distancia, ¿no? Y aquí otra vez, pues si estuviéramos respirando esto, pues mucho más que si estamos respirando más lejos, ¿no? Entonces, decir que la distancia social funciona, la OMS concluye, esto son las gotas, ¿no? Eso es un error de lógica y se lo dijimos en abril, ¿no? Pero eso no lo pueden concluir. Es posible que sean las gotas y es posible que sean los aerosoles, ¿no? Y entonces hay que mirar más información. Pues una de las cosas que podemos mirar es si son las gotas y caen al suelo, si uno está en la misma habitación pero está fuera del alcance de las gotas, uno está seguro, ¿no? Pues si fueran las gotas no se verían contagios en la habitación compartida. Si son los aerosoles, sí, porque digamos aquí te contagias más, digamos si le hueles el ajo en el aliento a alguien, está respirando ese aire con muy poca dilución, pero aquí en una habitación mal ventilada, aunque este es el que está fumando, pues esta persona al cabo de un tiempo va a acabar respirando suficiente humo, ¿no? Porque los aerosoles se acumulan en esa habitación mal ventilada, ¿no? Y la ventilación solo ayuda para esto, ¿no? Para esto no ayuda, solo ayuda para esto, ¿no? Y cuando nos dicen que la ventilación funciona, pues nos están admitiendo sin decirlo que este contagio por aerosoles es importante, ¿no? ¿Qué más sabemos, no? De la transmisión. Pues una cosa que está muy clara de muchos estudios de rastro y de contacto es que en interiores es mucho más fácil contagiarse que al aire libre, ¿no? Entonces esto es un resumen de un estudio en Japón donde había un cierto número de gente, 110 personas que se habían contagiado y antes de saber que estaban contagiados se habían reunido con gente, ¿no? 22 de ellos se habían reunido en interiores y 85, voy a poner esto aquí, y 85 se habían reunido en exteriores, ¿no? Entonces, ¿a cuántos contagiaron? Pues de los 22 que se habían reunido en interiores, 6 no contagiarán a nadie y 16 sí. De los 88 del aire libre, 77 no contagiarán a nadie y 11 sí. Entonces ya se ve que es mucho más fácil contagiar en interiores. Pero luego además, ¿a cuánta gente contagiarán? Los que se reunieron en interiores, pues ya empiezas a ver 2, 3, 3, 3, 4, 9, 12. Entonces empiezas a ver que contagian a mucha gente y ves casos de superpropagación. De los que contagian en exteriores, pues sobre todo hay uno y hay un caso de dos, un caso de tres. Entonces, es mucho más fácil contagiar en interiores y además es mucho más fácil contagiar a mucha más gente, ¿no? Estos casos de superpropagación. ¿Cómo se explica esto? Pues estos proyectiles balísticos, si alguien, digamos, tiene este microscupitajo que sale de ti y le pega alguien en el ojo, eso le da igual, que estés dentro o fuera, ¿no? O sea, no sé que haya un día de gran cierzo y se lo lleve, un día normal, esto le da igual, ¿no? Y sin embargo, los aerosoles es como el humo. Tú estás afuera y respiras menos humo porque se lo lleva, porque si sube no lo atrapa el techo, sino que ya se va. Entonces, esta observación es fácil de explicar con transmisión por aerosoles dominante, pero si las gotas dominasen, no lo podríamos explicar, ¿no? Entonces ya se empieza a acumular la evidencia de que los aerosoles dominan y las gotas no son importantes, ¿no? ¿Qué más? Pues nos dicen, nos dice la OMS que esto es una enfermedad diferente, ¿no? Que de las enfermedades que se han admitido como de transmisión aérea, ¿no? Que son, por ejemplo, se amplían la tuberculosis y la varicela. Estas son enfermedades muy contagiosas, son diferentes unas de otras, pero son muy contagiosas, ¿no? Y nos dicen que la COVID es una enfermedad más como las enfermedades que ellos llaman de gotas, como la gripe, ¿no? Que tiene un factor, cada persona contagia dos y media, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que se ve una gran dispersión, ¿no? Cada persona contagia dos y media, pero el 70% no contagian a nadie y el 10% contagian al 80% de la nueva generación de infectados, ¿no? Entonces hay una gran variación de cuánta gente contagiamos y estos casos de superpropagación de una persona contagia 5, 10, 20, 50, hasta el caso de más de 200 en Estados Unidos, pues, que estos casos son muy importantes para propagar la pandemia, ¿no? Entonces vamos a hablar de uno en concreto, que es un caso que hemos estudiado nosotros con nuestro grupo de científicos, que es el caso del coro de Estados Unidos, ¿no? Esta foto es de otro coro porque en ese coro no tenemos fotos y cuando se reunieron ya sabían que estaba la COVID, aunque no sabían que estaba tan expandida ya, y estaba como la mitad de gente, tienen que imaginarse esto con la mitad de densidad, ¿no? Y sobre todo, pues, cuando se habían dicho las superficies, no tocaron nada, no tocaron las puertas, las tenían abiertas y usaron gel hidroalcohólico, entonces, pues, esto nos ayuda. Y esto salió en la prensa, en Los Angeles Times, inmediatamente contacté yo al periodista que me pusieron contacto en el coro y el coro, vamos, han hecho todo lo posible por ayudarnos, ¿no? Porque lo que fue una tragedia para ellos, pues, por lo menos que fuera beneficioso para la humanidad, ¿no? Y es muy útil, yo creo que es el caso más claro de la pandemia, porque estaban muy enfocados en la música, entonces llegan justo antes del ensayo, cantan, cantan, cantan en posiciones fijas, tienen diez minutos de pausa, solo una pausa, donde tienen que ir al baño, tienen que ir a hacer cosas, y nos dicen que de media hablan con dos o tres personas. Y que luego cantan, 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 y luego, en cuanto se acaba, se van, ¿no? Entonces, digamos, esto para ver lo que pasa, lo difícil de estudiar estos casos es saber exactamente qué hicieron, pues, esta rigidez de sus actuaciones es muy útil, ¿no? Y, bueno, pues, se sabe después que hay una persona infectada y de 60 que se juntan, se infectan 52, ¿no? Incluyendo gente que estaba a 13 metros por detrás de la persona infectada, ¿no? Entonces, ¿podrían ser las superficies? Bueno, pues, ya nos dice todo el mundo que esto es ineficiente, ¿no? Y la persona infectada no tocó ningún objeto, solo fue a un baño donde fueron otras tres personas. Entonces, imposible, ¿no? ¿Podrían ser estas gotas de spray balísticas? Pues, la persona infectada no habló con nadie, ella no se encontraba muy bien, y las demás personas de media hablaron con dos o tres personas en diez minutos, ¿no? Y la CDC, por ejemplo, nos dice que hay que hablar como unos 15 minutos en la cara con alguien para infectarle, ¿no? Entonces, es imposible que se hubiera sido contagio por gotas, aunque hubiera a lo mejor otra persona infectada que no lo sabemos, esto es imposible, ¿no? Entonces, ¿se puede explicar para aerosoles? Pues, es muy fácil, porque es un caso, un sitio pequeño, con poca ventilación, y tanto el calor de las personas como el flujo, digamos, de cantar mezclan el aire muy bien, ¿no? Y es mucho tiempo, sin mascarillas, entonces es muy fácil explicarlo, ¿no? Y además, cuantitativamente, se ve que la cantidad de virus es diez veces más que en el caso del autobús y restaurante, que es lo que esperamos, que cantar continuamente pone mucho más virus en el aire que hablar intermitentemente como en el restaurante, ¿no? Y bueno, luego decir que, claro, esto es como se hacía antes, no ha habido, y este es uno de, a lo mejor, veinte casos de coros que han pasado, ¿no? Pero se puede hacer ahora un coro si lo haces con mascarilla, con ventilación, tal y cual, se puede hacer mucho más seguro, ¿no? Pero vamos, en aquel caso no lo hicieron. Entonces, y luego, pues este es un ejemplo, ¿no? Pero hay muchos más casos que se han estudiado, muchos de nuestro grupo de científicos, y todos los casos que se han estudiado, todos apuntan a los aerosoles, más o menos fuertemente, dependiendo de exactamente si puedes saber lo que hicieron, ¿no? Pero no hay ningún caso, ni uno solo que yo sepa, que apunte a las superficies o que apunte a las gotas, ¿no? Entonces, la pandemia se propaga a través de casos de superpropagación, los casos de superpropagación apuntan todos a los aerosoles, ¿no? Entonces, los aerosoles tienen que ser importantes, ¿no? Es una otra forma de la evidencia, ¿no? ¿Qué más? Pues nos dicen que esta enfermedad, y es una cosa que también se ve, que a veces no es muy contagiosa, ¿no? Mucha gente no se la transmite a nadie, o hay gente que está en la misma casa y no contagia, ¿no? Entonces, y en los hospitales, pues también se ve que a veces la gente no es muy contagiosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos dicen, porque esto demuestra que esta enfermedad no va por el aire, ¿no? Entonces, podemos mirar esto con un poco mirando la historia, ¿no? Entonces, os voy a contar la historia de dos enfermedades, la enfermedad A y la enfermedad B, ¿no? Las dos nos dicen lo mismo. Esto es texto de artículos o de documentos oficiales y dice que son una enfermedad de gotas que se transmite en un metro y lo mismo para la otra enfermedad. Para la enfermedad A nos dicen, hospitalizarán a 182 pacientes y no se contagió nadie, ¿no? Aunque se circulaba el aire, no se contagiaron, ¿no? Entonces, esto es consistente con una enfermedad de gotas porque mantuvieron la distancia. Y para la enfermedad B nos dicen más o menos lo mismo. Hay casos en los que pensamos que se hubieran contagiado si estuviera en el aire y no hubo contagio, ¿no? Y entonces, esto demuestra que no va por el aire, ¿no? Pero para la enfermedad A nos dicen, bueno, pues estamos viendo brotes de superpropagación en barcos, en autobuses escolares, en escuelas, en habitaciones con poca ventilación y en bares, ¿no? Y para la enfermedad B nos dicen lo mismo, ¿no? Estamos viendo brotes de superpropagación. Entonces, ¿qué enfermedades son estas que nos dicen que son de gotas? Esto, digamos, ¿la saben reconocer bien? Bueno, pues, esta enfermedad A que nos dice que son de gotas es, vamos, es una mezcla de la tuberculosis y el sarampión. Enfermedades que ahora están aceptadas como de transmisión por el aire. Pero hasta 1950 para la tuberculosis y hasta 1985, cuando yo vivía en Zaragoza y estaba haciendo el COU, me parece, o sea, todavía entonces nos decían que el sarampión era una enfermedad de gotas porque se transmitía muy bien en proximidad cercana y porque había casos en no contagio, ¿no? Entonces, 75 años y 40 años se pegaron diciéndonos que estas no eran enfermedades de transmisión por el aire, ¿no? ¿Y cuál es esta otra enfermedad? Pues la COVID, ¿no? Y se transmite de forma muy parecida, ¿no? Es menos contagiosa que la tuberculosis, digo, es menos contagiosa que el sarampión y más contagiosa que la tuberculosis, una cosa intermedia. Pero, en fin, esto está bastante claro pero no lo ven, no se acuerdan de la historia. Entonces, esto me lo voy a saltar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué explica estos casos de contagio y no contagio? Pues que hay un modelo demasiado simplista que tiene la OMS y algunos médicos y tal que piensan que si una enfermedad va por el aire, uno que está infectado siempre está poniendo una gran cantidad de aerosoles infecciosos en el aire en todo momento, ¿no? Y esto no es verdad. No era verdad para el sarampión ni es verdad para la COVID, ¿no? Se sabe que la infección, esta es la infectividad, varía mucho en el tiempo, ¿no? La gente, aquí es cuando se contagia uno y aquí a los dos días, digamos, es cuando sube la contagiosidad y es un pico corto justo antes de tener síntomas y al empezar los síntomas, ¿no? Por eso es una enfermedad tan difícil, ¿no? Porque la gente contagia cuando todavía no sabe que está enferma, ¿no? Y luego ya cuando están en el hospital y no pueden respirar, esa gente ya contagia poco. Entonces, los contagios en los hospitales no son de los enfermos graves, sino a lo mejor de un sanitario asintomático, en su mayoría, ¿no? Y además, pues hay otro estudio de otro científico de nuestro grupo en China que dice, bueno, estuvieron mirando cuántos virus salían de los pacientes de la gente enferma y entonces veían que salían millones de virus por hora, ¿no? Pero además nos dicen, yo creo, lo más importante de este artículo es que no están saliendo estos millones de virus por hora en todo momento, sino que a veces salen y a veces no. Es una emisión esporádica, ¿no? Entonces, ¿por qué vemos esto de que a veces se contagia y no? Porque el virus no está saliendo en todo momento. A veces, por razones que no entendemos muy bien, sale mucho o sale poco. También hay gente que al hablar expulsa 10 veces más aerosoles que otros, ¿no? Y hay muchas diferencias también de carga viral. Entonces, esto de los casos de superpropagación es un poco como la lotería, ¿no? Me digan, bueno, nosotros hemos estado reuniéndonos y no se ha contagiado, no hemos tenido un brote. Bueno, es que esto es como la ruleta rusa, ¿no? Es difícil que pase, pero cuando pasa, ¡cabum! Por esta variabilidad, ¿no? Bueno, y como voy de tiempo, voy mal de tiempo, así que me voy a saltar esto de las 5 micras. Pero bueno, bueno, decir a lo mejor la última cosa, pues que, pues hay enfermedades de transmisión por el aire que sí que se han demostrado, sin embargo, la transmisión por gotas que nos dijo la OMS inmediatamente que así se transmitía esta enfermedad, uno mira la literatura científica y nunca en la historia de la medicina, nunca en la historia de la medicina se ha demostrado directamente que ninguna enfermedad se transmita por gotas. Entonces, esto es una situación surrealista, un escándalo en mi opinión, ¿no? Hay algo de lo que no hay evidencia que nos dicen que esto es lo que pasa y hay algo de lo que sí hay evidencia y ejemplos y enfermedades que se comportan muy parecidas y dicen que no, esto en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, esto nos sale también. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esto, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a esta situación tan absurda? Pues esto tiene que ver con la historia, ¿no? A través de la historia de la humanidad nos decían si las enfermedades se transmiten por el aire y de una forma muy fantasmagórica, ¿no? Como de Hollywood, venían de lejos y cruzaban el Atlántico y infectaban a alguien, ¿no? Entonces, se descubren los gérmenes por Pasteur en 1860 y se empieza a investigar de dónde vienen estos gérmenes, ¿no? Muchos pensaban que venían de la basura o del agua putrida, llegaban de allí, allí es donde vivían, digamos, y allí nos llegaban, ¿no? Entonces, en 1910, Chapin, que es un investigador de salud pública norteamericano, escribe un libro donde resume toda la evidencia que se ha acumulado, ¿no? Y nos dice su gran avance es la infección de contacto. No, no, los gérmenes no viven en el agua putrida y allí nos vienen a todos, sino que viven dentro de otras personas, Tú te contagias de la gripe o de la tuberculosis porque alguien te ha contagiado, ¿no? Esto nos parece, pero hombre, eso es obvio, ¿no? Pero entonces no lo era, fue un gran avance y este señor se hizo muy famoso. ¿Qué pasó? Pues que a la vez que se hizo muy famoso, él decía que si la gente piensa que se contagia por el aire, no hay forma de que guarden las medidas para protegerse de la infección de contacto. Entonces, él dice, aunque no hay evidencia, yo lo voy a negar, ¿no? El fin justifica los medios, como sé que la infección por contacto sucede y la del aire no lo sé, yo voy a decir que la del aire no sucede. Esto se convierte en un dogma y él dice, había una poca evidencia de las gotas y él dice, no, no, la distancia social que ya se sabía que funcionaba, funciona por las gotas, ¿no? Y el aire, no, no, esto es casi imposible y si alguien quiere decir que se transmite por el aire, hace falta una evidencia tremenda. Esta es la posición de la OMS al día de hoy, ¿no? Entonces, en el siglo XX pues se empieza a demostrar que no, no, esto no es correcto, que se transmite, que estas enfermedades se transmiten por el aire y se puede transmitir, pues, y se demuestra para las más contagiosas, ¿no? Como el sarampión, la tuberculosis que es más contagiosa porque contagia durante mucho tiempo, pero ahí están los antibióticos, las vacunas, no se convierte en un tema de gran interés hasta ahora. Esta pandemia es la que ha destapado el pastel de este gran error, y confunden un error de la historia que solo se han podido demostrar las muy contagiosas con una ley de la naturaleza. Piensan que es una ley de la naturaleza que estas enfermedades tienen que ser muy contagiosas si contagian por el aire, ¿no? Que no tienen ni pies ni cabeza. Esto, con tal que la enfermedad pueda sobrevivir, puede ser poco contagiosa y transmitirse por el aire, ¿no? Esto no tiene otra, ¿no? Entonces, bueno, me lo voy a soltar esto también. Entonces, ¿qué va a pasar, ¿no? Pues lo que va a pasar es que estamos a punto de un cambio de paradigma, ¿no? Que cuando Chapin dijo en 1910 que las enfermedades respiratorias no se transmiten por el aire, esto es un gran error y esto hay que cambiarlo, ¿no? Y entonces tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Y ya Wells, uno de los que demostró la tuberculosis y el serampión, se lamentaba en 1945, es decir, ya hemos desinfectado el agua, hemos prevenido el contagio por los alimentos, pero para el aire no estamos haciendo nada, no estamos ventilando, ¿no? Esto era verdad en 1945 y es verdad en el 2020, ¿no? Por eso las aulas están tan mal ventiladas, ¿no? Porque como las enfermedades no se transmiten por el aire, no ha sido una prioridad, ¿no? Y entonces esto hay que cambiarlo, ¿no? Y tendrá gran, podemos tener grandes beneficios para la gripe y para la próxima pandemia, ¿no? Pero nos encontramos con una gran resistencia, ¿no? Nos dicen, pues, que nos insultan mucho, ¿no? Y este es uno de un comité de la OMS que nos dice que somos, que él es experto en transmisión por el agua y no tiene ni idea por el aire, pero nos dice que somos unos ignorantes, Que somos químicos, ingenieros y somos propietarios de compañías de ventilación, como que esto lo decimos porque a lo mejor tenemos un interés económico, ¿no? Entonces somos unos, y la OMS más o menos lo ha dicho, también que somos unos intrusos ignorantes, que esto no sabemos y que a ver si nos callamos, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son, ¿no? Y lo importa, esto es un problema muy complejo y de los expertos en cómo van las cosas por el aire somos nosotros y ellos no tienen ni idea y meten la pata de una manera espectacular una vez tras otra, ¿no? Entonces este es un médico que lo sigo en Twitter y se lo recomiendo mucho de la Universidad de San Francisco y él nos dice, hace poco decía, bueno, yo me estoy como si me estuviera sacando un doctorado en COVID y necesito saber epidemiología, virología, inmunología, medicina clínica, farmacología y ciencia de aerosoles, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con este orden, estas disciplinas son más importantes, la ciencia de aerosoles es una cosa auxiliar, pero ahora lo estamos teniendo que hablar porque hay un error tremendo que nos está bloqueando controlar la pata. Y bueno, pues, en el poco tiempo que me queda, pues voy a hablar, aunque supongo que la mayoría de las preguntas eran de esto, de cómo protegernos, ¿no? Pues lo primero es decir que todo lo que voy a decir y prácticamente todo lo que nos preguntan está en este documento, ¿no? tinyurl.com preguntas espanol, sino con ñ, sino con ñ espanol. Entonces, si van aquí, hay 60 páginas de preguntas y están traducidas al español y aquí tienen, pues, todo lo que nos preguntan y seguramente todo lo que se les ocurra, ¿no? y si no, pues incluso pueden preguntar más cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues pensar que toda la persona que nos encontramos está en exhalando humo, ¿no? Y que ese humo lo podemos respirar y que así nos infectamos. Entonces, ¿qué haríamos para respirar menos humo? Cuando los bares dejaban fumar, pues si no querías respirar humo, no entrabas al bar, te quedabas en la terraza y te mantenías a distancia, ¿no? O, pues, abrir la ventana o todas estas cosas, ¿no? Entonces, y hacen falta unas capas de protección, no es que te pones la mascarilla y eso ya es un talismán y ya no hay que guardar la distancia, ya puedes estar dentro del tiempo que sea, eso es totalmente falso, ¿no? Hay que hacer muchas cosas a la vez para de verdad bajar la probabilidad de ventilación, ¿no? Pero tampoco es tan difícil ni es caro. Entonces, lo que nos desespera realmente es que tampoco es difícil ni es caro, pero no se hace y dejamos que el virus se desboque y eso sí que es caro, ¿no? Eso sí que tiene unos impactos tremendos en la sociedad y en la economía, ¿no? Entonces, al aire libre con distancia y con mascarilla es casi imposible contagiarse. Entonces, todo lo que se pueda al aire libre con distancia y con mascarilla. Los días que haga mejor tiempo, las reuniones de trabajo, si no las hacemos por Zoom o las escuelas, lo que sea, pues hacerlo de esa manera, ¿no? Y luego, pues, bueno, voy a decirle con este póster, pues eso, si vamos a interiores hay que evitar que haya mucha gente, que si hay poca ventilación, si estamos sin guardar la distancia, mucho tiempo, sin mascarillas o hablar, cantar o gritar, ¿no? ¿Dónde se ven muchos brotes? Pues, lamentablemente, pues en los coros o en los bares, cuando no se lleva mascarilla y no se ventila, pues entonces hay muchos brotes, ¿no? ¿Dónde no se han visto brotes que yo sepa? En bibliotecas o en cines, ¿no? Donde la gente está más callada y no... Porque al hablar o al cantar salen 10 o 50 veces más aerosoles, ¿no? Entonces, la probabilidad de contagiarse es mucho mayor con la vocalización, ¿no? Estamos diciendo, decía el CSIC hace dos días que no se debería hablar en el transporte público y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? La gente está harta de medidas y ahora de estos que dicen, pero es verdad, ¿no? Esto sería una medida eficaz, ¿no? Hablar lo menos posible en los espacios interiores. Cuando tengamos que hablar, salir afuera y hablar por teléfono o hablar a distancia con mascarilla, ¿no? En la medida de lo posible. Y aquí, pues, en las escuelas de Nueva York, en una epidemia de tuberculosis en 1910, hicieron todas las escuelas al exterior, ¿no? Con buenos abrigos y a los niños les fue mejor, ¿no? Y esto es en un sitio donde hace más frío que en Zaragoza, ¿no? Si ustedes han estado en invierno en Nueva York o en Boston donde también se hizo, pues hace un frío tremendo, ¿no? Y a lo mejor no se puede hacer todos los días, pero si se puede hacer el 60% de los días y bajamos el contagio al 60%, pues eso es un gran beneficio, ¿no? Bueno, y para las capas de protección, pues decir que, pues este es el caso del coro, ¿no? Aquí se reúnen sin mascarillas, sin nada y se contagian al 80 y 300%. Y vamos a decir que hacen una capa de protección, que ventilan o que ponen un filtro o que ponen mascarillas o que bajan la duración a la mitad. Todo ayuda, pero nada es milagroso, ¿no? Pues baja la contagia a la mitad o así, en vez de 52 se contagian 25, 30. Cuando ya hacen todo, ventilan, ponen un filtro, se ponen mascarillas y cambian la duración, entonces ya en vez de 50 se contagian 5, ¿no? Entonces esto es lo que quiere decir las capas de protección. Y si en vez de cantar al interior se hubieran cantado al exterior, entonces ya sí que a lo mejor no se contagia a nadie, ¿no? Entonces, como digo, el aire libre es lo más potente, ¿no? Y entonces, bueno, voy a ir, ando un poco mal de tiempo, voy a saltarme alguna cosa. Entonces, hay que ventilar, ¿no? Y entonces, claro, hace frío, hace días de cierta, ¿cuánto hay que ventilar? Pues, hay una forma fácil de hacerlo que yo creo que también se debería hacer de forma masiva, ¿no? Que es midiendo el dióxido de carbono. Al exterior hay 400 partes por millón, más o menos, por eso es el cambio climático, ¿no? Pero eso cambia muy despacio, ¿no? En interiores, pues, si hay 800 es porque estamos respirando, el 1% del aire que respiramos lo respiramos por segunda vez, alguien ya lo ha respirado, ¿no? Si hay 4.400, que esto se ha medido en escuelas en España, es el 10% del aire que estamos respirando ya lo ha respirado alguien, ¿no? Entonces, así nos contagiamos, respirando el aire que han exhalado otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo un medidor y me dice que tengo 1.100 partes por millón, pues, más o menos, el 2% del aire que estoy respirando lo estoy respirando por segunda vez, ¿no? Entonces, me estoy dando cuenta que mi propia casa no está muy bien ventilada, pero bueno, es mi aire, entonces no me preocupa tanto, ¿no? Pero, y aquí nos fuimos a dar una vuelta en coche y, pues, como le digo, pues, el 10% del aire lo estábamos respirando, ¿no? Porque teníamos el aire recirculado, lo quitamos de recircular y ya bajó mucho, ¿no? Entonces, estamos tratando de, pues, de que esto se diga, ¿no? Y entonces hemos, tenemos una campaña y hemos ya regalado 25 medidores de diferentes escuelas en España y Latinoamérica y si alguien tiene unos pocos euros de contribuir, pues, por favor, busquen esto en el GoFundMe y se puede donar y ya, pues, entonces la idea es de que la gente lo vaya haciendo y lo vaya explicando porque no es tan difícil, ¿no? Y el catedrático Javier Ballester de la Universidad de Zaragoza que fue compañero mío en el MIT, pues, está midiendo en escuelas en Zaragoza y ha salido en el Heraldo y nos dice que, por ejemplo, un día de cierta a lo mejor se le hace falta abrir las ventanas así, ¿no? Un día sin cierta hay que abrir más y esto hay que estudiarlo pero no es tan difícil, ¿no? Y se puede hacer como un proyecto para los estudiantes y, pues, lo que estamos proponiendo es ya, de ahora en adelante, todos los espacios públicos deberían tener un medidor de CO2 como un reloj, esto se puede hacer sin un coste muy alto y entonces ya podemos ir, vamos al supermercado y vemos que uno tiene 3.000 y otro tiene 600, yo me diría el de 600, ¿no? Ahora ya, porque esto ya tiene que convertirse en una cosa más importante a la que le prestamos mucha más atención. Y, bueno, ¿qué más voy a decir? Pues, lo último, quiero decir, pues, a ver, las mascarillas funcionan, no me salto los detalles técnicos, pero hay que ajustárselas bien, ¿no? O sea, lo que yo veo es que la gente a veces se obsesiona con tener una FFP2 o lo que sea, pero luego las llevan con huecos, ¿no? Y con los huecos sale por ahí el virus y además sale hacia atrás, entonces nunca estés detrás de alguien que tiene la mascarilla mal ajustada, ¿no? Y lo que hace falta es que las mascarillas se ajusten bien y que le prestemos atención a esto, ¿no? Ya os he dicho que hablar más bajo baja la transmisión y cuando ya no se puede ventilar o no se pueden hacer otras cosas hay que compartir el aire y entonces hay que limpiar el aire, hay que quitar el virus del aire. Entonces, pues eso, ventilar, abrir las ventanas es gratis, luego filtrar, si no se puede ventilar hay que filtrar, ¿no? Hemos escrito un artículo sobre esto. Y si no, ya los rayos ultravioleta en ciertas situaciones, ¿no? Y no recomendamos para nada poner desinfectantes en el aire o otros limpiadores que se basan en química, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede filtrar? Y ya es lo último que digo, pues se puede filtrar con estos filtros EPA portátiles que funcionan muy bien, es una caja, la enchufas en la pared, chupa aire, el virus se queda en el filtro y sale de limpio, ¿no? Fenomenal, hasta que te das cuenta del precio, ¿no? Que son caros, ¿no? Pues este es el que he regalado para la escuela de mi hijo y son 500 dólares, entonces, caray, para una escuela esto es muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Y esto también lo ha demostrado Javier Ballester en la Universidad de Zaragoza, es que con un filtro mucho más barato de los que pondrías en un sistema comercial de aire acionado y con un ventilador de los de no pasar calor, esto que vale 500 dólares lo podemos hacer, pues eso, por 50 dólares o 50 euros, ¿no? Funciona igual de bien y esto se debería hacer de forma masiva, ¿no? Se debería permitir, es seguro y entonces podemos filtrar el aire, quitar el virus del aire en los espacios que tengamos que compartir sin un impacto económico tan grande como son los filtros comerciales, ¿no? Y bueno, pues lo voy a dejar aquí, a ver, tengo la... Lo voy a dejar aquí porque ya me he pasado unos minutos y para que haya tiempo para las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, José Luis, muchas gracias por tu claridad en la exposición, ha sido magnífico escucharte e inquietante el pensar por qué hemos llegado a este punto en el que se ha producido por lo que nos estás contando una situación de una cierta tensión entre diferentes organismos públicos que han de velar por el control de la pandemia, ¿no? Pues queda claro que hay una transmisión por el aire según vuestro parecer como expertos en aerosoles y que esa transmisión tiene tres métodos para combatir que son el método natural, la ventilación, un método más de conducta de las personas, silencio y distancia, yo a la distancia social añadiría el silencio, lo que comentabas de manera muy explícita de los lugares cerrados, del transporte público, etcétera, y también un método tecnológico que se añadiría al natural y al conductual que sería la medición de CO2 y los filtros EPA, ¿no? Como grandes, digamos, por un lado indicadores del CO2, la concentración de CO2 en el aire que estamos respirando y los filtros con esa función filtrante y con esa función de parapetarnos ante el contagio por aerosoles en el aire. No obstante, sí que hay cuatro o cinco cuestiones que nos gustaría que te detuvieras un poco más. Has explicado que en algún estudio inicialmente se valoró que el contacto físico, el contacto manual, por eso el lavado de manos era una de las primeras recomendaciones, estaba detrás de un porcentaje posible de casos porque se había demostrado que aquellos que se lavaban las manos siguiendo las pautas y las recomendaciones tenían menos contagio que otros. ¿Tenéis claro qué probabilidad de contagio tienen las diferentes vías, aerosoles, gotículas, contacto y de qué manera poder conciliar medidas tendentes a controlar las tres grandes vías que parece que hay de contagio del coronavirus? ¿Cuál sería la probabilidad de cada una de ellas? Bueno, pues esto es, digamos, si que preguntas a diferentes gentes es controvertido, pero te voy a dar lo que es mi opinión y creo que es la opinión de mucha gente, ¿no? Que los aerosoles son la mayoría abrumadora, ¿no? Pues por lo menos el 75% y a lo mejor el 99%, ¿sabes? O sea, es una cantidad abrumadora, ¿no? Las superficies, pues, no se sabe muy bien, seguramente no es más del 15%, hay gente que piensa que es el 0,1%, ¿no? Entonces, pues, lavarse las manos es fácil, entonces eso hay que seguir haciéndolo, pero no hay que obsesionarse con desinfectar superficies, ¿no? Porque esto, pues, desinfectar los pomos de las puertas está bien, pero no gastarse el presupuesto en desinfectar, ¿no? Hay que gastar el presupuesto en ventilar o en filtrar o en mascarillas mejores, ¿no? Y lo de las gotas, pues, está, digamos, nuestra opinión es que las gotas, o sea, está ya demostrado científicamente, lo que pasa que son estudios que la OMS no entiende por su estrechez de miras científica, que solo contagian en una situación, si alguien te tose o te estornuda en la cara y te acierta, ¿no? En esa situación sí hay suficientes gotas que pueden salir y te pueden pegar en estos objetivos tan pequeños, ¿no? Que tienen que darte la boca a la parte abierta, esta parte pequeña dispuesta a las fuerzas nasales y los ojos, ¿no? Entonces, en esa situación sí, pero si alguien tose y tose de lado las gotas se pierden pero los aerosoles se quedan, ¿no? Y para una enfermedad que se transmite sobre todo cuando la gente no tiene síntomas o está empezando a tenerlos pero no está tosiendo todo el rato, pues, es una enfermedad que se transmite más al hablar, digamos, a las actividades de vocalización pero no de toser, ¿no? Entonces, las gotas son muy, muy escasas, ¿no? Y esto es uno de los errores, me lo he saltado pero es un error tremendo que ha hecho la OMS que piensan que lo de las gotas y los aerosoles se separan en 5 micras, ¿no? Cuando en realidad se separan en 100 y cuando ves los datos ves que de más de 100 prácticamente no hay, ¿no? Entonces, las gotas, pues, no sé qué decirlo, pues, ¿es el 1% o es el 5%? Pues, una cosa así, ¿no? Pero vamos, el que nos dijeran al principio que esta era una enfermedad de gotas y superficies pues es casi un bulo, eso es lo que era el bulo, ¿no? Son cosas poco importantes. ¿Hay alguna condición ambiental que permita una más rápida expansión del virus a través de aerosoles? Humedad relativa en el ambiente, sequedad, frío, calor y en ese sentido si alguno de los sistemas de calefacción ahora que se acerca al invierno puede ser más propicio para la distribución del virus a través de los aerosoles partiendo de la teoría en la que estáis trabajando. Bueno, pues, se sabe que los virus y esto ya se sabía de virus parecidos como el de la gripe que son estos virus que están envueltos en una capa de lípidos, una capa de grasa que sobreviven mejor en el aire en condiciones muy secas o muy húmedas y, digamos, cuando es el 50% de humedad relativa entonces es cuando sobreviven menos bien y van perdiendo efectividad más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el invierno? Que la humedad relativa en interiores es baja, ¿no? A lo mejor puede ser el 10% o el 20% salvo a lo mejor en la costa, ¿no? Pero, por ejemplo, en muchos sitios la humedad relativa en interiores es baja y esto hace que el virus sobreviva mejor, ¿no? Y se piensa por esto hay una estación de la gripe, con la temperatura pues lo que te puedes imaginar, ¿no? Cuando los virólogos se quieren mandar un virus para estudiarlo lo enfrían, ¿no? Lo congelan y entonces temperaturas más bajas conservan mejor y temperaturas más altas hacen que pierda infectividad más deprisa, ¿no? Pero, claro, dices voy a aumentar, voy a tener mi casa más caliente, pues al final lo calientas pero a la vez bajas la humedad relativa entonces no es una estrategia que funcione muy bien, ¿no? En las temperaturas que podemos controlar. Sí que se piensa que en los mataderos de carne donde ha habido muchos casos ha sido una situación donde las temperaturas son bajas para que se conserve la carne y donde el aire se renueva muy poco porque cuesta dinero tener las temperaturas tan bajas, ¿no? Entonces que por eso se ha propiciado tantos contagios, ¿no? En una sala como la que estamos tú o yo ahora, yo estoy en una sala de unos 10 metros cuadrados que serán, pues no sé, 30 metros cúbicos de aire, si yo tuviera la coronavirus y me fuera de esta sala, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que alguien que viniera a esta sala, en caso de que no estuviera ventilada, pudiera contraer una carga viral importante por el aire inhalado de los aerosoles que yo dejara expulsados en una conversación teniendo aquí una hora, por ejemplo? Pues no es mucho tiempo, no es un virus muy contagioso, ¿no? Entonces, para el sarampión se ven en casos así como lo que acabaste de describir que a lo mejor la gente viene dos o tres horas más tarde y todavía se pueden contagiar porque es un virus más contagioso, ¿no? Con este virus pues pensamos que a lo mejor pues media hora o una hora, pero el virus va perdiendo efectividad en una hora y siempre hay un poco de ventilación y estos aerosoles aunque no caen en un segundo pues sí caen en una hora o dos, entonces, pues así, pero en realidad cuando se ve mucho contagio los casos de superpropagación no es cuando alguien estuvo y otras personas vienen a esa habitación sino cuando se respira el mismo aire al mismo tiempo durante bastante tiempo, ¿no? Pues como el caso del coro están respirando el mismo aire dos horas o en el caso del restaurante están respirando el mismo aire una hora, ¿no? Es esta situación de compartir el aire que es mucho más peligrosa. Has puesto una imagen de Nueva York hubo otras parecidas en las epidemias de tuberculosis en Estados Unidos de hace ciento y poco años, ¿no? De principios del siglo XX de los niños dando clase en la calle. Desde vuestra óptica como expertos en aerosoles abogaríais por que se produjera esta práctica en este momento o serviría con la ventilación y las medidas que se están adoptando. Yo abogaría por las clases de ley del libre todo lo que fuera posible, ¿no? Y de hecho eso se está haciendo salió ayer en el New York Times pues lo están haciendo en Dinamarca donde hace más frío que en España, ¿no? Y en Noruega. Entonces igual que se hizo en Nueva York y en Boston en 1910, ¿no? Entonces yo creo que se debería hacer todo lo posible sobre todo cuando hay muchos casos, ¿no? O sea, si dijeras bueno, es que hay muy pocos casos y esto es demasiado problema pero en la situación en la que está España yo diría pues si no se hacen las clases por internet que igual es lo que se debería hacer durante unas semanas hasta que baje el virus pues sí se debería hacer al exterior todo lo que pudiéramos, ¿no? Y los parques digamos dividirlos en trocitos como se ha hecho aquí en algunas escuelas y dar las clases allí, ¿no? Y que estuviera la policía por el perímetro vigilando que nadie vaya a secuestrar al niño, ¿no? Pero hay problemas prácticos pero se puede hacer se puede hacer a lo mejor no todos los días pero todo lo que se puede hacer sería un gran beneficio y no solo las escuelas también pues decir que la gente se va a reunir a hablar pues reúnanse en un parque y hablen con distancia y con mascarilla si no lo quieren hacer por internet En ese sentido hay centros sobre todo centros laborales que también se están viendo impactados por todas las medidas que hay que adoptar tanto de prevención como de acción o de actuación una vez que se detectan casos de coronavirus con mascarilla distancia y ventilación en términos generales porque hay que estudiar caso a caso entiendo y ahí están esos medidores y esos filtros que también abogáis porque sean una de las soluciones En ese caso ¿creéis que con esa mascarilla y ese distanciamiento y un buen reparto de las personas en los ámbitos de trabajo con esa distancia y respetando espacios etcétera ¿se puede conciliar el control de la epidemia con la vida laboral ordinaria? Sí, sobre todo si conseguimos bajar un poco los niveles del virus ahora que están tan desbocados pues igual hacen falta más restricciones al final un confinamiento ya funciona ya lo sabemos pero es aceptar que hemos fallado entonces lo que hay que hacer es no fallar la próxima vez y estas medidas todas funcionan hay un artículo en El País que lo mostraba de forma muy gráfica que estaba hecho con mi estimador claro hay que los detalles como dicen aquí el diablo están los detalles pero la gente dice bueno yo ya llevo la mascarilla pero a lo mejor llevan una camiseta cortada que está filtrando el 10% de los aerosoles y si llevara una mascarilla un poco mejor aunque sea de tela que estuviera bien ajustada igual quita el 60% entonces por ejemplo prestarle atención a la calidad de las mascarillas y a que estén bien ajustadas es una gran diferencia entonces no es decir bueno yo llevo una mascarilla y no me para la policía sino yo llevo una buena mascarilla bien ajustada y todo el mundo tiene que llevarla y si no no pueden entrar a este espacio y lo mismo con la ventilación dice bueno yo es que abro una ventana no no y da el CO2 o asegúrese que la ventana que tiene suficiente ventilación para reducir el riesgo una vez que se hacen estas cosas pues se puede bajar el riesgo mucho el contagio no baja cero siempre va a haber algún riesgo pero para parar la pandemia no hace falta bajar el contagio cero hace falta bajar que cada persona contagie menos de una de media hay que bajar el factor R entonces ya se para la pandemia entonces estas medidas si serían muy eficaces pero hay que hacerlas en todas partes y claro también lo que se puede hacer por internet lo que se puede hacer a distancia mientras sobre todo en los casos muy altos pues eso también ayuda estas serían algunas de las fórmulas o recetas que están planteando desde ese grupo de expertos cuando recibís peticiones expresas por parte de gobiernos ¿hay alguna otra que se pueda plantear más allá de las más drásticas como pueden ser los confinamientos o estamos viendo como en otras latitudes en otros ámbitos como puede ser Oriente se está actuando con una determinación distinta en algunos casos como por ejemplo en Corea en los primeros episodios del COVID en el invierno pasado etcétera ¿qué más se podría hacer aparte de lo que estás planteando? Bueno las medidas digamos en las que me he centrado es específicamente pues es cómo respiras menos humo cómo evitar la transmisión por el aire pero hay hay otras formas y el confinamiento es la medida más bruta todo el mundo a casa hay otras otras medidas que son más generales como hacer un buen rastreo de contactos y hacer muchos test porque si y hacer unas buenas cuarentenas si tú detectas quién está infectado y esta gente lo tienes en cuarentena y esto lo vigila si se hace bien y cuando hay alguien infectado puedes rastrear a ver a quién le ha podido contagiar para encontrar a esta gente entonces no pueden contagiar de ninguna manera entonces ya no importa que sean los aerosoles ya si sacas quitas de la circulación a los infectados y esto lo haces bien que es lo que han hecho muy bien en Asia pues entonces no pueden contagiar entonces esto es digamos confinas pero solo confinas de una manera muy inteligente a las personas que tienes que confinar al revés que tener que confinar a todo el mundo que es una medida mucho más bruta y con un coste mucho más amplio entonces lo que me desespera pues es ver que eso que al final tampoco son medidas tan costosas comparadas con el coste de un confinamiento si tenemos que hacer un confinamiento pues la pérdida de impuestos y la pérdida de la economía pues son miles y miles de millones y con eso con una parte pequeña de esas pérdidas se podrían pagar todas las medidas de control entonces no entiendo por qué hay como una falta de voluntad hay una falta de coordinación hay una gran confusión y esto no se está haciendo no se está haciendo bien lamentablemente Sí has deslizado críticas bastante evidentes sobre el papel que ha jugado la OMS y cómo le ha costado encontrar similitudes en el diagnóstico que vosotros hacíais de la transmisión por aerosoles ¿por qué la OMS no asume estas teorías? ¿cuál es la causa última aparte de de ese portavoz que decía que si podíais tener intereses digamos espurios etcétera? Bueno esa es una forma de tratar de atacarnos pero hay dos razones principales una es que no se lo creen que por razones históricas ellos desde 1910 ya no los que están ahora sino los que les enseñaron y los que les enseñaron todos han pensado que esto del aire es casi imposible entonces les parece una cosa de locos como que si dijéramos que se transmite por el 5G pues estos de qué van estos están locos y luego además pues que claro lo de la transmisión de los aerosoles es una disciplina compleja no se ve en la física no es intuitiva y no tienen a nadie en absoluto que lo sepa en la OMS no hay nadie que sepa de aerosoles y en el comité que decidió que esto no se transmitía por aerosoles no hay nadie que entienda de aerosoles son todos expertos en lavarse las manos y en transmisión por el agua que nos dijeron que hay que lavarse las manos porque eso es lo que entienden y en cuanto abren la boca meten la pata de una manera tremenda es espectacular lo mal que lo hacen con los aerosoles entonces no lo entienden no lo saben no les cabe en la cabeza y les cuesta mucho que aceptar que gente que no son de sus disciplinas como nosotros a lo mejor sí que tenemos razón y esto sigue siendo yo sé hablo con mucha gente que está dentro de la OMS y me dicen que es que no se lo creen que los capítulos desde allí no se lo creen luego hay otra razón práctica que admitir que va por el aire pues les parece que va a dar mucho miedo y que no va a haber suficientes mascarillas y este tipo de razones entonces también por esto se resisten pero claro yo lo que les digo lo que da miedo es una pandemia fuera de control al final la transmisión por el aire una vez que la aceptas tampoco es tan difícil no es tan difícil hacer las cosas afuera ventilar hablar menos hombre pues son cosas latosas y ponernos bien la mascarilla son cosas latosas pero no son tan difíciles no tienes que hacer cosas que son como mandar el hombre a la luna dificilísimas ¿cómo podríais entrar en la OMS un grupo de expertos en aerosoles? ¿quién os debería dar cabida para tener ese ascendente sobre una organización que al final marca las pautas en muchos ámbitos de la salud pública mundial? bueno pues lo estamos intentando de todas las maneras posibles pues hablamos con ellos he hablado con mucha gente de los más importantes y gente de más bajo nivel y mis compañeros también bueno ya en abril les escribimos y hablamos con ellos lo que pasa que estaban totalmente cerrados eso fue lo primero que intentamos antes de que digamos empezamos a hablar con el público porque nos dimos cuenta que nos enteraban y se negaban a escucharlos se negaban a aceptar la evidencia que ya estaba aprobada entonces pues seguimos hablando con ellos hay un cierto grupo que han invitado para hablar de la ventilación pero también hablan como decía antes hablan de la ventilación sin aceptar que se transmite por el aire y ahora pues esta mañana nos ha llegado una invitación que van a hacer una reunión sobre este tema yo creo que por lo que he mencionado antes en esta campaña de los ciudadanos ya no somos solo los científicos ya hay ciudadanos recogiendo firmas y esto ya les igual les llama más la atención pero vamos a través de la prensa todas las maneras de tratar de influenciarles al final es una organización pública entonces no tiene que responder a la ciencia y tiene que aceptar las cosas y pues se han metido la pata pues que la saquen que digan bueno nos equivocamos o es posible que nos equivocásemos hay una cosa que se llama el principio de precaución que por ejemplo en España está recogido por ley y se acepta que cuando tú tienes una cosa que es peligrosa no estás totalmente seguro pero es probable que sea cierta tú tienes que actuar como si fuera cierta y esto es lo que deberían hacer pues si no se lo terminan de creer pero la mitad de la comunidad científica les dice que la evidencia es abrumadora pues deberían tomar las medidas de cualquier manera en ese principio de precaución la mascarilla ha venido para quedarse porque claro el aerosol es una fuente de transmisión de virus hoy hay uno que nos golpea muy fuerte que es la COVID-19 pero quienes nos estén viendo escuchando se estarán pensando muy mucho si no puede transmitir también otros virus y ser fuente de contagio de otras enfermedades que aunque más benignas no dejan de ser una incomodidad y un peligro sí, sí, sí lo que está quedando muy claro todas las enfermedades respiratorias se transmiten por aerosoles al menos parcialmente por ejemplo la gripe nos dicen que es una enfermedad de gotas esto también es un error está demostrado que se transmite por aerosoles ¿qué ha pasado en Asia? que tuvieron la experiencia del SARS y el MERS y aprendieron a usar las mascarillas entonces por ejemplo en Japón en cuanto oyeron hablar de este virus que se había salido un nuevo virus en China todo el mundo se puso las mascarillas y les ha ido mucho mejor que a nosotros que se estuvo negando entonces yo diría pues ya cuando pasemos la COVID pues la estación de la gripe pues desde luego la gente de riesgo yo diría que deberían ir con mascarilla por la calle y que deberíamos aprovechar pues esto para aprender que mascarillas son buenas para homologarlas y para para que esto ya fuera parte de la cultura y que si viene la siguiente pandemia no nos pille como nos ha pillado esta digamos a pies cruzados y sin saber cómo reaccionar Hay una cuestión que flota en el ambiente permanentemente y es por qué España que utilizó las mascarillas aunque no al principio pero si relativamente pronto en relación a otros países europeos y occidentales y además hace buen tiempo se vive en la calle en verano estuvimos muchos en ámbitos abiertos en trabajo en ocio etcétera ¿por qué España tiene estos indicadores? ¿por qué tiene el mayor número de casos o está entre los países que tiene el mayor número de casos de Europa junto con Bélgica desde el punto de vista porcentual y yo diría del mundo porque estamos en una situación que es la que es solo en Aragón estamos prácticamente en mil casos nuevos durante el último mes de manera ininterrumpida cada día que son datos absolutamente abrumadores ¿por qué? bueno esta es una pregunta más para un epidemiólogo pero porque para la propagación en una enfermedad de la sociedad es un tema más amplio más complejo de lo que yo digo pero voy a ofrecer algún apunte o sea bueno primero hay mucha competición lamentablemente para ver cuál es el país con más contagios aquí en Estados Unidos estamos también tratando de ser los primeros como les gusta mucho decir por aquí pero bueno pues hay una serie de factores que han podido influir en España es un país con una densidad de población muy alta con unas ciudades digamos construidas muy compactas y donde la vida social se hace muchas veces en espacios interiores en bares o en restaurantes donde la gente se quita la mascarilla también pues se ha llevado la mascarilla pero yo lo que veo pues yo no estoy allí pero por lo que veo cuando veo imágenes es que se lleva muy mal muchas veces se lleva como de decoración una mascarilla que es casi transparente que no filtra bien o una mascarilla muy mal ajustada un agujero digamos aquí en la nariz que sea el 1% del área de la mascarilla por ahí pasa el 25% del aire sin filtrar que es el 2% pasa el 50% del aire sin filtrar entonces dices que llevamos mascarillas y no bajan los contagios es que las llevan muy mal es que hay que hay que ponerse las pilas que la mascarilla tiene que ser un filtro y que no puede pasar nada del aire que no vaya por allí y que tienen que ser mascarillas buenas no si son de tela de ser de tres capas de materiales diferentes y si son de las quirúrgicas o las otras pues llevarlas bien ajustadas sin huecos entonces pues todos estos factores lo han hecho más complicado pero si que en el verano pues no ha subido tanto por esta razón yo creo porque se estaba haciendo más vida social afuera pero también la gente yo creo que no ha entendido que afuera uno también se puede contagiar si uno está hablando afuera digamos sin distancia sin mascarilla como pasa que pasa mucho en las terrazas y tal pues también se han ido contagiando y han permitido que el virus siguiera por ahí y ahora llega ya el otoño al invierno ponemos a toda la gente digamos en interiores en los colegios en diferentes sitios y el virus está explotando porque le estamos dando muchas oportunidades entonces pues por como es la estructura digamos de la sociedad y de los espacios públicos donde compartimos el aire en España pues igual va a ser más difícil luchar que en otros sitios y también porque hay una cultura pues esto que resiste más cuando le cuento a la gente aquí en Estados Unidos en sitios que hace frío que en España la gente dice que hace mucho frío y esto de hacer las cosas al aire libre es imposible se quedan petrificados y se parten de la risa pero que dicen si en España es un país con mejor tiempo si se puede hacer en Dinamarca si se puede hacer en Boston ¿por qué es tan difícil hacer las clases al aire libre en España? entonces hay hay una serie de resistencias culturales igual que hay una serie de resistencias a hacer lo que se ha hecho en Asia y ha funcionado pero bueno es que podemos seguir resistiéndonos pagar este precio tremendo económico social y de salud o podemos abrir un poco la mente y copiar las cosas que han funcionado en otros sitios Si al colgar esta conversación que estamos teniendo me llama un presidente del gobierno por ejemplo Pedro Sánchez le pregunta ¿qué hacemos José Luis? ¿cuál sería su respuesta? Pues lo que lo que he dicho en esta charla pues hay que hacer hay que ponerse las pilas en el rastreo de contactos en los test hay que hacerlos como esto es una prioridad nacional la cosa más importante que estamos haciendo y luego pues hay que explicar cómo se transmite el virus se transmite por el humo y hay que hacer todas estas cosas y esto hay que y da igual lo que diga la ONS la ONS ya se enterará cuando se entere pero esto hay que hay que poner las medidas en marcha de una manera como si fuera la cosa más importante que tiene que hacer el país es una situación de guerra esto es una situación como una situación de guerra hay que dejarse de tonterías de que bueno esto no se puede hacer no, no esto es una situación tremenda donde el daño que está pasando para la economía para la salud y para la salud mental y todo es como el daño que podría hacer una guerra entonces no no hay que andarse con remigos hay que como se dice tomar al toro por los cuernos y ya por último y dado que es el primer martes después del primer lunes de noviembre y estáis de elecciones también en Estados Unidos tenéis una una importante situación lo comentabas antes que estabais luchando por ser el país también ser el primer país en contagios ¿cómo ves a la administración norteamericana en esta lucha contra la pandemia? Bueno pues ¿qué le voy a decir? esto es un desastre ¿no? aquí depende como el gobierno federal digamos no ha querido hacer nada prácticamente más que las vacunas se han invertido en las vacunas pero por lo demás lo han dejado todo abandonado entonces depende de los estados y de las ciudades hay estados y ciudades que lo han hecho mejor y hay estados y ciudades que lo han hecho peor pero como sigue habiendo viajes y todo esto pues está subiendo en todas partes también por eso por las mismas razones entonces está muy mal y el doctor Fauci decía que pues hace unos días que lo vamos a pasar muy mal y estoy totalmente de acuerdo ¿no? depende de lo que pase en las elecciones pero bueno el siguiente presidente que esperemos que no sea el actual no va a tomar posesión hasta enero ¿no? entonces pues todavía nos queda un tiempo donde las cosas se pueden se pueden poner fuera de control ¿no? ¿alguna práctica admirable en algún estado en alguna ciudad que se pueda replicar o al menos estudiar en otros ámbitos? sí pues muchas de las que ya he dicho ¿no? por ejemplo las escuelas de mi ciudad en parte porque aquí pues vivo yo y otra experta muy buena de ventilación y tal y empezamos a gritar ¿pero qué están haciendo? entonces pues aquí las escuelas permiten que los niños vayan presencial o que vayan por internet ¿no? entonces nuestro hijo está yendo por internet y vamos me alegro porque ayer nos llegó un correo de la escuela que ha habido unos casos de COVID en la escuela y tal y cual entonces nos evitamos ese riesgo ¿no? entonces pues más flexibilidad y hay escuelas que han dicho que todo el invierno van a hacer las clases al aire libre y han puesto unas carpas entonces hay pero claro depende de cada no hay una estrategia no hay una estrategia en todas partes homogénea ¿no? sino que es cada ciudad cada estado cada condado que es digamos otra división administrativa aquí y el poder está distribuido y entonces hay gente que hace cosas bien y hay gente que hay gente que no ¿no? muchos estados pues la cuota del norte son estados más conservadores donde el virus llegó más despacio porque allí viaja la gente menos son estados más aislados pero ahora como no han tomado las medidas pues están en una situación terrible ¿no? de colapso sanitario pues seguramente si fueran un país sería el peor país del mundo ¿no? Muy bien pues nos quedamos con todos estos consejos con ese diagnóstico inicial de la transmisión por aerosoles y los consejos tanto ese método ese método natural de ventilación digamos aireación en general de los espacios cerrados ese método conductual de silencio y distancia ¿no? de cada uno de nosotros a la hora de enfrentarnos a nuestras rutinas en el trabajo en el transporte público y también aunque lo hemos tocado menos en ese método tecnológico ¿no? de filtrado de control del CO2 y de las partículas por millón de CO2 en el ambiente que respiramos bueno les hemos dado este altavoz porque considerábamos que no es un reto para el futuro es un reto para mañana el intentar que todos aquellos que atesoran conocimiento y capacidad lo divulguen y lo difundan tú mismo has citado a un asesor de Angela Merkel que decía esto que hay que dar conocimiento y sapiencia ¿no? a los alemanes en ese caso a los que les escucharan para tomar medidas individuales porque al final tiene que haber una solución colectiva yo creo que todos estamos de acuerdo y lo hemos tratado aquí porque no es el campo de conocimiento de los aerosoles de la vacuna o el tratamiento pero tiene que haber soluciones globales que muchas de ellas también pasan por el ámbito individual de cada uno de nosotros con esa conducta ese comportamiento y esa responsabilidad personal que nos debe hacer al menos aminorar el impacto de la crisis por coronavirus nada más despedimos desde Fundación Ibercaja a José Luis Jiménez a este catedrático que nos enorgullece que seas de Zaragoza que hayas explicado con esta claridad todos tus conocimientos y que lo hayas compartido con la audiencia de este ciclo Retos para el Futuro nada más y buenas tardes de acuerdo buenas tardes y muchas gracias muchas gracias a veces nos preguntamos cómo será el mundo mañana qué seremos capaces de inventar en qué trabajarán nuestros hijos cómo serán sus vidas pero también nos preguntamos cómo era el mundo ayer cómo éramos o qué nos ha traído hasta aquí y entonces nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado cuántas veces nos hemos subido al carro de los tiempos cuántas veces hemos cambiado a la vez que cambia la vida y cuánto nos queda por seguir aprendiendo por mirar atrás para ver lo conseguido por volver al presente y avanzar un presente en el que nos queda mucho por hacer por estar por acompañar por ver nacer y crecer ideas y proyectos por asombrarnos ideas y proyectos que hoy están creando el futuro que nos hacen atisbar cómo será el mundo mañana porque hoy cuando todo parece ya contado todavía quedan muchas historias por escribir muchos mundos por imaginar aún queda un futuro entero por crear crear hoy el mañana convertir esa tarea en un viaje con infinitas posibilidades un recorrido que viene de lejos y que se alimenta de la pasión y la voluntad por estar con la sociedad y las personas de estar junto a las familias a los que emprenden a los que nos necesitan de acompañar a las personas y juntos impulsar el futuro y los sueños en este recorrido nos hemos adaptado y nos adaptaremos tantas veces como sea necesario sabiendo que trabajamos para personas como tú para acompañarte para ayudarte a impulsar tu vida y tu futuro por eso llevamos más de 140 años apoyando al territorio y a sus habitantes por eso nos hemos alineado con los objetivos de desarrollo sostenible nuestro compromiso para lograr una sociedad más equilibrada y un futuro mejor para todos pasa por construir alianzas y colaboraciones que compartan nuestra misión de alcanzar las metas recogidas en la agenda 2030 cada año ponemos en marcha 2.700 actividades en 13 espacios propios desplegamos nuestra acción a través de 4 líneas de actuación desarrollo profesional y educación acción social cultura y desarrollo territorial con proyectos como Mobility City apoyamos más de 350 proyectos en toda España todo esto para que cada año más de un millón de personas tengan más oportunidades tengan una vida mejor Fundación Ibercaja tu futuro nuestro presente de la vida de la vida Gracias.